Vamos a bailar todo el mundo esta noche Oiga compadrito, con sabor Buen camino don Pisa, que Dios la acompañe Oiga compadrito, no me metas muy Como dice, y denme un traguito Ya llegó mi compadre el poca luz Toda la banda púrpura Óyelo y de tu traguito va a bailar la luna hay más maravilloso el coco esa noche para el ruido de la revolución ciudad de Puebla como dice oiga compadrito solo para el Montoya para la sigla de la Panamericana Norte 13 para Paco, Pamela y Camarón unidad latino vámonos y de tu traguito va a bailar la luna ya llegó el burro ya llegó la banda de la unidad del Rosario allá para la banda de la Montezuma y Zaragoza donde se baila y se goza somos de la Gloria Guerrero la conga y arcoílis desde el Peñón de los Baños ahí va para Sonido de Libertad Latina ahí va para Cristina oiga compadrito no me metas a bulla toda la banda de los callejones para el Gurri allá oiga compadrito no me metas a bulla como dice miren un traguito va a bailar la luna ahí van los amores ya llegó el Pepo y la banda Calacas llegó la banda del Peñón de los Baños para el Pepo y toda la banda Calacas 100% simborrifados ahí va ahí va para El Gairo para El Gairo y Chavaco del Rapero ahí va me lo dice un vagabundo la coca es lo mejor del mundo para Debbie para Abby de parte del sugo para Debbie 77 oiga compadrito que cosa no me metas a bulla para los gaitones de la calavera el oye Chilis va a bailar la el doce de Joaquín Herrera oiga compadrito no me metas a bulla miren un traguito ahí va para la pelirroga y la comandante Mago vámonos para la familia García Torres E.B. E.M.A. Chiquito y Andresito para la familia Larios Colonia Fensil sonido de San Pedro para Alan Cairo y la banda Púrpura de parte de Robert oiga compadrito ahí va para el Marmota toda la banda de los alcoholes ballena Colonia La Prensa hoy vencerando su veinte aniversario ese Marmota y de mi traguito va bailando va bailando oye que sabor para el único barrio pobre Manoel Chore y E.B. Colonia Ahí va para el socio de la Panamericana De parte de Fernando Para los olivos, mucha chava, Patricio Alí, Rodrigo Toda la gente de la realidad de la raza Y para el amigo Suadero Para José y Marta Jorge y Lulú Evaristo y Ema Ciudad de Puebla Capital Para Karen de Lalo Para Karen de Lalo Que el ama Del Olmi Allá Oiga compadrito ¿Qué cosas? No me meta a bulla Y deme un trayito Pa' bailar la cumbia Oiga compadrito Pal Bambán Veloc Goyo Tocayo Yoy Tamayas Polonia Panamericana Ahí va Ahí va para el Jimmy de la Colonia Argentina Esa noche Para Papaito Y para la Cremi Allá Par скажem Pues y 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 Oiga, compadrito ¿Cómo dice? No me metas a bulla Y denme un traguito Para intocables de soles Peñón de los años Oye siempre No me metas a bulla Y denme un traguito Va a bailar la luna ¡Allá! ¡Se va la cumbia! Oiga, compadrito No me metas a bulla Y denme un traguito Algo para mi niño El Coco de Santa Julia Bueno pues hoy un saludo para el Coco Mi niño el Coco de la colonia Santa Julia Que nos acompaña en este programa Tenemos saludos Todos lo dice mi padre Lo conmigo a mi madre Pedro Cóncate Y ese poca madre Picos, Pato, Soñador Cuco, Campa, Ciento Noventa Hoy tenemos saludos Dice Para Gaby En el Ecclusorio Sur A Nexo Siete A Nexo Siete y la banda de Ciento Noventa Pato, Migos y Cubo Hoy en esta noche Tenemos un saludo para el caballo Y toda la banda vivos De la colonia Panamericana Que nos acompañan en este programa Un saludo para el Chessy Y el Ratón de la Martín Rúndice Y los Gaitones A ser Martín Carrera Que venga el Goofy Le busque a su mamá Para que pique la cebolla Para la pancita Goofy, te busca tu mamá Para que pique la cebolla Para la pancita Aquí en la cabina Por favor, que pique limones Y orégano Vamos a continuar Tenemos hoy un saludo Para Mario Salomeca Son colonia ofensil Para la Morena La hija de Rambo Salud para el Payas Y los Uvas Del Peñón de los Baños En el Chiquilín del Bacho de Dos Y la banda Grace Cole Tenemos un saludo Que dice Para los Somos En la colonia Guerrero 100% La Conga Y Sonido Arcoiris Aleta Chino Gona César Zombie Rujo 100% La Conga Colombia Chiquita Bueno Tenemos saludos A la Sonido Libertad Latina El Hijo de la Cumbia Y bueno Hoy Vamos a dedicar Uno de los éxitos De Sonido La Conga Muy inesencial Para el socio De la Panamericana Que como le gusta Esa grabación El tema nos dice Se llama y se titula Respeta Respeta Mi vida privada Así que